Y hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gabo Vlogs Mis Vloggers, hoy vamos a hablar del Paseo Bravo Comenzamos con este video Bueno amigos vamos a hablar del Paseo Bravo Este parque urbano se inauguró en el año de 1840 con el nombre de Paseo Nuevo Posteriormente se le pasó al nombre de Paseo Bravo Pero porque se le da este nombre de Paseo Bravo Por Nicolás Bravo o Miguel Nicolás Bravo algo así se llama Este personaje insurgente de los años de la independencia me parece Y por eso se le llama así el Paseo Bravo Anteriormente aquí en el Paseo Bravo había una plaza aparte que se llamaba Plaza del Parral En esta plaza se ubicaba una horca Pero bueno los dominicos en esa época decidieron pues decir ¿Saben qué? quítenme esta horca porque no podemos arrendar una propiedad Y pues la quitaron Y no sé en qué parte de aquí del Paseo Bravo se haya encontrado pues esta horca Una horca es algo donde pues vaya la redundancia Es donde se ahorcaban gente, ahorcaban gente Pero bueno aquí en este punto en algún punto de aquí del Paseo Bravo Este se ubicaba una horca Bueno sigamos adelante con este video Una de las obras principales de aquí del Paseo Bravo Amigos míos es El Gallito Es una obra inaugurada en el año de 1921 Y está atrás de mí Y más adelante ahorita enseguida le estaré poniendo unas imágenes O una imagen de aquí del gallito ¿Y por qué se le llama El Gallito? Pues vaya en esta pues reloj Porque viene siendo un reloj Este está hasta arribita, hasta arribita Un gallito Pues si un gallo Y vaya Este ¿Qué más podría albergarle? Pues esta obra fue pues donada por la Pues por los franceses Ya que en esa época por el año de 1921 Se hacía el centenario de la independencia de México Bueno amigos ya tienen un pequeño dato de aquí de esta De esta gran obra llamada El Gallito Para el año de 2018-2019 El Paseo Bravo ha pues vaya Ha sido restaurado Ha sido reinaugurado Algo así Y vaya Lo que viene siendo ahorita Lo que están viendo atrás de mí Pues es todo lo que han puesto Pues después de esa pues renovación del Paseo Bravo Y son nuevas bancas Este Puestos para comida Accesorios Etcétera Y pues ahorita creo que no lo han ocupado Por eso de la pandemia Pero bueno Ahorita vamos enseguida a otro punto Porque ese punto es muy importante Es un dato curioso de aquí Del Paseo Bravo Y vamos enseguida para allá Y ahora si amigos ya estamos en el punto Donde les quería contar Y es esta fuente Esta fuente tiene mucha historia Porque vaya En este punto En este lugar Pues había Animales Si no se si haya Hubo leones Changos Que se yo Pero aquí Había leones ¿Por qué? Porque el Paseo Bravo en el año de 1943 Prácticamente les voy a dar el dato bien Es el 9 de febrero de 1943 Cuando se inaugura un zoológico aquí En el Paseo Bravo Este zoológico duró más de 30 años Y vaya En esa época Por el 1970 Todos los animales que estaban aquí Se le pasó a African Safari El emblemático zoológico de aquí de Puebla African Safari Se llevó todos los animales que había aquí En el Este Paseo Bravo Pero les dejaré Algunas imágenes Para que ustedes Vean como era antes El Paseo Bravo Siendo un zoológico Bloopers Ahora me encuentro Pues Del otro lado de la calle Porque Quería grabar de ese lado Pero no se puede ver muy bien No hay buenas tomas Y bueno Este Acá se encuentra El Museo del Ejército y Fuerza Aérea de México Y Si tienen la oportunidad de venir acá No olviden subir hasta arriba Porque arriba tiene una gran vista Un gran Un gran panorama de aquí de Puebla Porque pueden ver Lo que viene siendo el Paseo Bravo Pueden ver este El zócalo de Puebla Y vaya Si vienen aquí Y visitan el Paseo Bravo No olviden pasar al Museo del Ejército Y Fuerza Aérea de México Porque tiene una gran vista Arribita Bueno amigos Vamos a otro punto de aquí De Paseo Bravo Bueno amigos Aquí en En el Conservatorio de Música A un costado del Paseo Bravo Se encuentran unos chavos Llamados Rollers Wolves Son chavos que hacen Patinaje artístico Que consiste en Pues En hacer Piruetas Algo así Como la niña de allá Que es esquivar los conos Y pues Se llama Rollers Wolves Lo pueden encontrar en la página Ahí Que les estaré dejando En la descripción O aquí arriba Les pondré también El nombre Y el buen Manuel Me dejó grabarlo Este Les estaré dejando también Unas imágenes Posteriormente A esta explicación Pero bueno Si quieren contactarlo Está martes y jueves Y vaya Vengan acá Si ustedes quieren Aprender esto Estriban en la página Nuevamente les digo Para que les dé información Bueno amigos Vámonos a otro punto De aquí Del Paseo Bravo También si quieren Venir aquí Aquí al Paseo Bravo Pues Hay lugares Puestecitos De comida Para que Pues se degusten Que si una semita Un taco O algunos chicharrines Que se yo Lo que ustedes quieran Hey Plazcan Aquí en el Paseo Bravo También pueden encontrar Ahí están Todas las personas Que venden eso Como dato curioso Y acá No quiero pues Quemar a alguien Pero No coman mucho Lo que viene siendo Las semitas Porque dicen Que luego hace daño Pero bueno Como lo he dicho Si tú tienes Un buen organismo O aguanta tu estómago Tú come Y si no Pues ya saben Asténganse A comer Aquí en el Paseo Bravo Bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Que les haya gustado Que les contara Un poquito De lo que viene siendo El Paseo Bravo De aquí De Puebla Y bueno Si ustedes tienen Algún dato Una curiosidad Que pues tengan Ahí por ahí No duden En comentarlo En la barra de comentarios Yo me despido Sin antes decirles Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Nos vemos A la próxima Yo soy su amigo Gabo Blobs Estoy muy cerca No tan cerca Ahora si cerca Quiero hacer la próxima Chau chau